¿Cómo están mis angelitos? Pues como ya los conozco, sé que se quedaron con la duda de lo que pasó con la jovencita que les conté en el video anterior de la medalla de San Benito. Así que corran por las galletas y a ponerse la pijama, que la abuela les va a contar la historia de Lisa. Pues ya estamos aquí, mis ángeles. De las posesiones se habla mucho. Para muchos es solo cine, por supuesto. En mis tiempos, la película del exorcista nos hizo pasar muchas noches sin dormir a muchos padres y abuelos de esta actualidad. Algunos, como su servidora, incluso investigaron si era cierto o no, porque pues fue una película que sí daba miedo. Y dicen que la mejor manera de quitarse uno un miedo o una fobia, pues es enfrentándolo. Así que yo me di a la tarea de investigar si era o no cierto, porque quería dormir tranquila. Y les cuento que seguí durmiendo muy intranquila, porque descubrí que la historia efectivamente era cierta. Solamente cambiaron al niño por la niña y demás. No hace mucho tiempo le subí el video. Hay una leyenda por ahí que se llama La verdadera historia del exorcista, algo así. Pero hasta entonces, pues a mí no me había tocado jamás ver una cosa de esas o toparme con algo así. Sabía que existía, porque les cuento que después de la película, pues a mí sí me dio por investigar. Digo, mis ángeles, ya después de ver la película del tiburón y esperar que saliera de la tina, pues lo mínimo era checar si esto era cierto o no. Porque el tiburón ocupaba estar en el mar. Pero con esta del exorcista, pues no importaba en dónde estuvieras. Así es de que yo dije, no, tengo que investigarlo. Y más, mis ángeles, porque a lo largo de mi vida, entre más cosas veía, pues más incrédula me hacía. Y para rematar, mis ángeles, con eso de que yo solo creo lo que yo veo, pues para mí todo eso de los exorcismos, pues eran... Pues yo pensaba que parte de fanatismo, parte de su gestión, y pues no sé, parte de algunos problemas de esquizofrenia, etcétera. Pero de creer, creer, pues no. Ese asunto de creer en posesiones definitivamente, pues no, no se me daba bien. Porque las que a mí me tocó ver, cuando me invitaban, de vente Gina, para que lo veas de cerca, tú que no crees y demás. Pues a mí, sinceramente, mis ángelitos, todo lo que me tocó ver a mí hasta entonces, pues era más falso que una moneda de un millón de dólares. Recuerdo en una ocasión una jovencita que se tiraba al suelo gritando y llorando, pero pues no, no se le veía nada raro. A mí incluso en el momento me dieron ganas de levantarla, ponerle tres nalgadas y decirle a tu cuarto y sin cenar, porque se veía que era un capricho de la muchachita y la mamá, pues súper afligida. Y yo seguí con esa idea de que, pues esos eran verdades a medias, que si bien era cierto que esa película del exorcista, pues sí, fue un caso real y documentado. Pues el resto de las cosas que yo vi, pues yo no les vi nada de extraño, ni mucho menos, salvo gente que quería llamar la atención o gente que realmente tenía problemas psiquiátricos o eran esquizofrénicos, qué sé yo. Pues la vida de la abuela continuó y yo tenía en un trabajo una compañera. Esta mujer era viuda, tenía tres hijas y su vida, pues no era precisamente fácil porque tenía que pagar universidades. La mujer acababa de enviudar, el marido, pues sí, yo no digo que no, le dejó una casa propia, tenía los dos autos, el de ella y el de su marido. Y, pues el dinero que le dejó el marido en la cuenta, pues cada vez era menos porque la casa todavía la estaban pagando, le quedaban creo que cuatro o cinco letras de los vehículos. Total que sí se las vio bastante difícil y ella entonces buscó trabajo. El director comercial del lugar donde yo trabajaba, pues era cuñado de ella. Así es de que le dijo, vente, aquí te entrenamos y demás, ganas dinero y sales de tus problemas y ella entró a trabajar. Pero a pesar de ser influyente, se puede decir dentro del trabajo, pues ella era una mujer muy mesurada. O sea, no era una mujer que quisiera dejar saber que ella era cuñada del director, ni mucho menos, una mujer muy tranquila. La abuela, pues siempre ha sido muy uraña y no confía fácilmente en nadie, mis angelitos. Siempre, ahora sí que creo que es un acto que ya hago mecánicamente o no sé, siempre pongo espacio entre mis amistades y mi privacidad. No me gusta que se sobrepase lo que es mi vida privada, lo que yo considero, pues ya saben, mi casa, mi espacio donde yo soy feliz, donde puedo andar greñuda, en pijama, etcétera, sin tener que ir a abrir la puerta porque me vinieron a visitar sin avisar. Así es de que siempre pongo el espacio. Y ustedes dirán, ¿qué sangrona la abuela? No, no es sangronada. Yo creo que cuando vas a visitar a alguien, estás en la obligación de avisarle a la persona que vas a ir y preguntar si te pueden recibir. Lamentablemente hay mucha gente a la que le gusta el factor sorpresa. Y a mí me ha tocado algunas amistades que a las siete de la mañana en domingo me tocan y me dicen, Ay, mira, traje pan, vengo a desayunar y se queda uno, oye, espérame, me dormí a las tres, cuatro de la mañana trabajando y qué onda. O la mejor, se está uno pintando el cabello, está uno de lo más relajado, tocan a la puerta y resulta que tiene uno que abrir porque digamos que es una persona muy allegada. Y ahí estamos con el cabello pintado que queremos meternos a bañar, pero decimos, a ver, chica, ya viste que traigo el cabello pintado, pero las amistades no se van. Total, mis ángeles, que yo de toda mi vida he sido uraña. O sea, yo, si voy a esperar a alguien en mi casa, me tienen que avisar. Si no me avisan, pues generalmente no estoy de muy buen humor, porque yo soy de las que llama, pregunta si puedo visitar a alguien, si me dicen que sí voy, si no, no. Pero el caso es que esta persona, pues trataba de acercarse a mí, pero pues yo ponía mi barrerita, porque ya tenía dos compañeras que eran de las que me caían de sorpresa. Y yo dije, no, 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 otra ya no, de plan. Y ustedes dirán, ¿y por qué no les decía nada? No, sí les decía, pero creo que no les importaba, mis ángeles, porque seguían llegando a la hora que querían. Pero el caso es que esta mujer era muy linda, de repente llevaba galletas recién hechas, o llevaba panquecitos, o llevaba un arroz que en la mañana para que tomaran café todos, y a todo el mundo le ofrecía. Pero yo, mis ángeles, pues generalmente no me como nada que no cocine yo, o que no compre yo directamente. ¿Por qué? Porque yo crecí entre temas de brujería, de leyendas, de amuletos. Así que pues uno va aprendiendo que no debe de comer nada, sobre todo de personas que ya lo conocen a uno, y si uno no confía mucho, ya saben, por aquello de que, pues la comida traiga algo. Yo soy sumamente desconfiada, salvo que sea en restaurantes, ahí sí como, o en un lugar donde nadie me conozca, pues sí, yo voy y compro mi comida y no hay problema. ¿Por qué? Porque nadie sabe dónde están los enemigos. Y pues la brujería que llega, mis ángeles, es la que uno se bebe y se come. De hecho yo a mis hijos, desde que eran muy chicos, los acostumbré a que no tomaran nada en casa de nadie. O sea, siempre cuando iban a ir a ver algún amiguito o algo, les daba una botella de agua o de estas bebidas que son para los deportistas, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Siempre tenía yo en el refrigerador y les daba una de al litro o de dos litros, mis ángeles, para que no hubiera de que, ay, es que tomé agua o tomé café porque pues me lo ofrecieron. No, ahí ellos sabían que tenían que decir, ay, muchas gracias, mira, aquí traigo agua. No, ¿qué quieres? Un cafecito. No, mira, aquí traigo el agua. ¿Por qué? Porque pues yo era desconfiada y decía, bueno, si mis hijos se llegan a casar o algo, pues que sea porque ellos quieren y no porque me los vayan a obligar con alguna pócima mágica, porque de que las hay, las hay, mis ángeles. Un día ya de plano, ella notó que yo nunca comía nada de ella y ya fue y se me acercó y me dijo, oye, Gina, las galletas están limpias, ¿eh? No las compro en ningún lado, yo las hago y mi cocina está limpia, yo no tengo cucarachas ni tengo nada. Y la abuela pensó, precisamente por eso no me las como, porque sé que tú las haces y pues yo qué sé si me quieres o no. Pero como no iba a ser grosera, yo le dije a ella como disculpa que pues yo tenía problemas con el gluten y que por eso no comía nada de los panecitos que ella llevaba para no lastimarla, vamos, o a no hacerla que se sintiera incómoda porque la persona pues sí, sí era muy linda. Pues ya con el tiempo, a mi jefe se le ocurrió la idea genial de que yo la entrenara, porque la cambiaron de puesto. Y eso hizo que los siguientes 15 días yo la pasara con ella todo el día, desde que llegábamos a la oficina hasta que salíamos en la noche. Así que de repente, pues yo compraba mi comida y nos íbamos a comer a su casa. Ahí yo conocí a sus hijas. Y pues yo me di cuenta que ella, antes de que muriera su marido, pues a ella le encantaba la repostería porque tenía aquella cocina, mis ángeles, llena de moldes de todo tipo, para chocolates, para galletas, para pasteles. Y tenía un horno enorme empotrado en la pared de la cocina y la cocina pues bastante agradable. Es una cocina que utilizaría una persona a la que le gusta la cocina. Tenía su barra doble, ya saben, la parte de arriba donde pica ya sus cosas y demás, y más abajo. Una más bajita donde había unos bancos, tenía una isla con todas sus cacerolas, sus dullas y demás. O sea, ella estaba enamorada de la cocina. Y es que deben de saber que en los tiempos de la abuela, como en los tiempos de las abuelas de ustedes y de sus mamás, de algunas, porque muchas mamás ahorita son muy jóvenes, pero en esos tiempos generalmente se usaba que la mujer era la que se quedaba en la casa y el hombre salía a trabajar. Y ahorita pues las cosas han cambiado, los roles se han invertido un poquito, hay hombres que se quedan en casa, mujeres que salen a trabajar. Pero al final de cuentas, ella no estaba muy, pues muy hecha para trabajar en la calle. Era una perfecta ama de casa, de esas mujeres que tienen las casas preciosas, todo en orden y demás. Pero el caso es que ya conociéndola, pues yo me di cuenta que era una persona muy agradable, una persona también muy privada, no invitaba a nadie a su casa. O sea, era muy cuidadosa con su vida personal. Así es de que como era muy de mi estilo, pues sí nos llegamos a ser amigas de trabajo, un poquito unidas. Yo ahí, pues ya una vez que yo tomé confianza, pues yo me di cuenta que ella batallaba bastante con las dos hijas más chicas, porque eran niñas súper groseras las dos. La niña más grande, pues era una niña súper centrada. Ella le ayudaba muchísimo con la casa y con las hermanitas también, porque era la que las llevaba a la escuela y demás. Ella acababa de entrar a su primer trabajo. Ella trabajaba en un hotel como gerente de división cuartos. Y bueno, pues mal no le iba a la muchacha. Ganaba bien. Y aparte de eso, era una muchacha súper linda, súper educada. Y entre ella y su mamá, pues tenían más o menos arreglados ya todos los problemas de dinero de la casa, porque ya le quedaba poquito del coche, le quedaba poquito de lo de la casa. Y ahí la llevaban. Después tenía otra muchachita que le faltaba un año para terminar la carrera. Esa sí era una chica bastante grosera, no conmigo, aclaro. A mí siempre me saludaban bien y siempre me trataban muy bien. Pero a su mamá le respondía, no, mis ángeles, como si fuera su enemiga. Y bueno, la hija, la más chiquita, esa siempre tenía fiestas para ir. Ella diario decía que tenía sus quedadas y que su mamá la estaba cortando la vida, que era muy metiche. Y eran grandes discusiones por los horarios. Incluso a veces de estar trabajando, de repente ya colgaba el teléfono y ya tenía la cara roja. ¿Qué pasó? No, pues que esta se largó de nuevo y le dije que no fuera y ya se largó. Y lo malo es que llega hasta en las madrugadas, yo tengo que levantarme temprano y ahí me quedo esperándola hasta la madrugada, porque si no, no duermo, porque no sé dónde está. Total, que le hacía la vida de cuadritos. Ya con el tiempo, como ella se me pegaba mucho a mí, o más bien se apoyaba en mí cada que tenía algún problema en el trabajo o lo que fuera, pues ya ahí más o menos le arreglábamos las cosas. A veces ella me acompañaba a mí a ver personas. O bien estaba a veces ella en mi oficina cuando llegaba algún cliente enojado porque lo trataron mal o lo que fuera, y muchas veces pues ya se quedaba ella a escuchar. Ahí pues ella se empezó a dar cuenta que yo hacía cartas astrales, que leía el tarot, o sea, cositas por el estilo. Total, que en una ocasión una amiga mía me pidió un perfume y cuando yo llevo el perfume lo ve ella, le gusta y tanto ella como sus hermanas se hicieron clientas mías de perfume. O sea, era cosa de que cada mes me compraban perfume. Y ya en las pláticas, pues ya platicamos de que pues a mí me gustaba todo lo que era cosas esotéricas, que me gustaban los temas de misterio, que los fantasmas, esto y lo otro. Total, que ella ya se dio cuenta y que yo tenía mucha cercanía con todos esos temas de magia y demás. A pesar de que yo le dije a ella que no era brujita fantasía, ni me gustaba andar haciendo limpias, ni mucho menos, que no las hago, para que no se apunten. No, pues ¿qué pasó? Mis ángeles, ya me veo con mi puro dándoles derramazos y escupiéndoles tequila. No, ¿qué pasó? Pero bueno, vámonos a regresar al tema. El caso es que pues ya con los añitos pues se casó la hija mayor y esta muchachita se fue a vivir a Estados Unidos. Después su hija, la del medio, igual conoció a un brasileño y se fue a vivir a Brasil. Sí le llamaba por teléfono y pues trataban de mantener la cercanía, pero en esos tiempos, pues el teléfono era carísimo, mis ángeles, y si no me creen, pregúntenle a sus papás o a sus abuelos a hacer una llamada de larga distancia. Era la ruina total. Si hubiéramos tenido todo lo que tienen ustedes en la actualidad, ¡ay, qué fantasía! Pero no, no teníamos eso. Teníamos que esperar mucho tiempo para recibir correspondencia y si queríamos hablar por teléfono era carísimo. Pero pues igual trataban ahí más o menos de comunicarse una o dos veces al mes y hablaban por teléfono. A veces la que estaba en Estados Unidos le hablaba cada semana para ver que ella estuviera bien y para decirle que ella estaba bien también. Y bueno, la niña la más chiquita, esa niña continuó de fiestera, mis ángeles, pero total. Y pleito siempre con su mamá, que ¿para qué quieren? Para un 31 de octubre yo no me fui a Janixio como todos los años porque a mí me encanta pasar el día de muertos de aquel lado. Bueno, salvo este por la pandemia, pues no. Pero generalmente me voy para allá. El caso es que me dijo ella ¿y por qué no te vienes a la casa? Pues nos tomamos una copita, nos juntamos unas tres, cuatro amigas, platicamos y a ver qué pasa. Ah, ok. Pues total que nos fuimos para allá y vamos a ver películas, a jugar cartas, ya saben lo que hacen las muchachas de mi tiempo. Pues estando ahí sale su hija toda vestida de negro, ya saben las niñas que andan en cosas de rock y demás. No todas porque yo en mis tiempos me gustaba también pero nunca anduve de uña negra ni de boca negra ni mucho menos, pero esta jovencita sí. El caso es que le dijo a su mamá que ya se iba a ella a su fiesta la mamá le preguntó a dónde y ándenles que le dijo a su mamá que pues la fiesta iba a ser en un cementerio, que ahí iban a ser la fiesta del día de muertos y ese día yo me acuerdo que traía por ahí mis fichas con las que iba a jugar, las dejé en la mesa y le dije a ella oye, pues mucho cuidado niña porque fíjate que no se debe de perturbar la paz de los muertos y la muchachita volteó y me vio y me dice tú y mi mamá son de otra generación los muertos muertos están y pues para esto la muchachita traía un dije que era una estrella invertida traía sus botas militares negras o sea, ya saben super dark la muchachita pues mi amiga primero estaba enojada ya después se relajó ya estuvimos riéndonos platicando y pues ahí ya quedó la cosa con la muchachita y pues como yo también en esas fechas andaba de malas porque no me había podido ir a Janixio pues dije ay pues me voy a pasar un buen rato y no me voy a enojar total que pues ahí ya estuvimos riéndonos platicando de a dónde me iba a ir yo a trabajar porque para esto yo cambié de trabajo me ofrecieron un mejor sueldo en un trabajo que estaba más cerca de mi casa con un mejor puesto y pues esta muñeca cambió de aparador total que yo ya de ahí de esa fecha ya sabía poco de mi amiga porque nos hablábamos pocas veces era una amiga de trabajo aclaro para que no digan ay qué mala ya de las amistades de trabajo pues ya hemos hablado muchas veces ustedes y yo el asunto es que yo diario estaba muy ocupada ella también porque también ascendió de puesto y pues si nos hablábamos de vez en cuando íbamos a comer pero no era muy frecuente como seis meses después más o menos un día por la noche como eso de las siete más o menos yo estaba cenando suena el teléfono y me dice ella oye te llamo porque necesito que vengas a mi casa estoy pasando por un problema súper fuerte y necesito verte total que le dije yo a ella sabes que pues hoy ando súper cansada mañana voy a verte y me dice ella no, no me entendiste quiero que vengas ahorita si puedes venir por favor ven porque necesito que veas a mi hija y va a venir otra persona y yo quiero que tú estés aquí para que me digas qué es lo que tú ves entonces le digo yo a ella oye pues qué sucede porque pues yo la verdad yo no entendía nada y me dice sabes que te lo explico aquí en mi casa pero por favor ven es algo referente a lo que tú haces ella a mí me seguía comprando perfume prácticamente cada mes pero yo ya lo que hacía era mandárselo pero yo dije bueno pues a lo mejor se trata de perfume o la verdad pues no entendí mucho porque dije bueno algo referente a lo que tú haces pues no, no entiendo pero debe de ser perfume definitivamente porque yo me quedé pensando pues de hacer yo hago muchas cosas aparte de mi trabajo así es de que pues mejor voy a ver de qué se trata pues ya me volví a poner los zapatos agarré mi bolso mi llave si allá va la abuela llegué y mi primera pregunta en cuanto entré a su casa fue ¿a qué huele tu casa? porque aquella casa mis ángeles siempre que uno entraba era un olor súper agradable a limpio a limpiador ya fuera pinol o lo que fuera toda la casa súper ordenada pero siempre el olor a limpio a cloro a jabón ya saben y ese día el olor era como de agua estancada no sé un olor muy desagradable ella pues ahí medio me sonrió yo dije uy capaz de que se molestó o qué pasó ¿no? total que me dice Belmira hice café nos sentamos en la mesa de la cocina se sienta ella y me cuenta que después de la noche de la fiesta en el cementerio su hija comenzó a quejarse de terrores nocturnos que todas las noches gritaba y que pues ella ya no sabía qué pasaba que la llevó con el psicólogo pero que el psicólogo le dijo que de estrés y le digo yo a ella bueno supongo que te la medicaron ¿no? sí, sí, sí me le dieron medicina pero todo continuó igual después ya no quiso ir a la escuela quería ir todos los días a la iglesia que porque quería ser monja y me decía que yo no le entendía que se iba a ir de monja porque sólo ahí se sentía ella segura y bueno a mí todo eso mis ángeles sí que me tenía sorprendida porque la niña que yo conocí pues era de la onda totalmente dark toda vestida de negro con bota militar con esa estrella que les digo volteada de cabeza con un listón negro en el cuello escuchaba de ese rock pesado pesado no se crean qué cosita linda así que yo pensaba pues que caramba salía una jovencita de este tipo entre monjas era totalmente ilógico y bueno yo a ella pues yo le hice saber lo que yo pensaba y ella ya me contó que después de esa noche pues todo cambió que ella decía que veía sombras y que ella la llevó al médico pensando que pues a lo mejor había consumido alguna droga ya ven que hay muchos tipos de drogas raras y que pues la muchachita salió negativa en todo lo que le pusieron así que ella lo que hizo fue agarrar a su hija la vuelve a llevar con el psicólogo porque ella decía que eran gritos en la noche pero gritos que se despertaba llorando diciendo que había alguien en su cuarto que salía corriendo y iba y se metía allá al cuarto de ella y pues ella ya no sabía qué hacer total que el psicólogo le dijo que pues la niña podía ser esquizofrénica que iban a medicarla más y que si seguía así pues iban a tenerla que internar ya saben los hombres de ciencia pero total que ella me dijo a mí que ella quería que yo le dijera si sentía algo en su casa porque ella sabía que yo sí podía sentir presencias pero pues yo mis angelitos eso de jugar al médium pues no creo que no digo una cosa es que me gusten las cosas esotéricas y otra cosa es que me guste ver muertos etcétera así que mis ángeles yo ese día pues yo le expliqué a ella que el asunto de abrir puertas a los muertos a ver y escuchar pues era algo que no estaba en mis planes yo respeto mucho el mundo espiritual y pues a una cosa es que uno acepte que existe y otra cosa es querer uno servir de puente digamos que no no es lo mismo mío nunca lo fue pero si le dije yo a ella que lo más que yo podía hacer pues era decirle si yo sentía algo o no dentro de la casa verdad y que yo al entrar pues ya habíamos empezado con el olor de la casa y con toda seguridad pues seguramente no andaba algo bien entonces mi amiga me dice si ya sé eso ya me habías dicho que de niña llegaste a ver algo y tu abuela te dijo que era tu elección etcétera etcétera yo de eso ya sé pero yo solamente quiero que me confirmes algo yo estoy esperando a un padre que va a venir a ver a mi hija pero no me gustaría que fuera un charlatán y me gustaría que tú me digas cómo ver las cosas y bueno pues a mí se me hizo fácil decirle a ella ay mira amiga los adolescentes son muy caprichositos siempre están tratando de llamar la atención y pues no te ofendas pero yo conocí muchos casos de estos y son puras mentiras no le hagas caso y mi amiga me dice no si no le estaba haciendo caso mira ven acompáñame pues allá va la abuela me iba comiendo una galleta por cierto y pues yo muy tranquila iba hasta con la sonrisa de ay Dios mío esta madre tan exagerada pues llegamos a la habitación mis ángeles totalmente oscuras mi amiga prende la luz y se le apaga la luz otra vez la vuelve a prender y se la vuelven a apagar la vuelve a prender y le dice una voz de hombre mis ángeles que no prendas la luz me molesta la luz lárgate pero terminó la frase con mujer de cuatro letras pues ya cuando por fin se prendió la luz me dice a mí fulana de tal es en serio trajiste a tu amiga la bruja pues ándales que se comenzó a reír tan feo que hasta la galleta solté mis angelitos entonces me preguntó a mí que qué sentía de que alguien me dijera tal cosa o me hiciera tal cosa comenzó a sacarme problemas familiares de esos que le llegan a uno y cosas que yo jamás traté con mi amiga porque su servidora jamás habla de su vida familiar siempre que se me preguntaba algo en aquel entonces que todavía era joven y tenía miedo al que dirán pues yo siempre me inventaba alguna historia x o pues me inventaba la familia que me acomodaba si tenía alguno de mis hermanos que yo sabía que era muy problemático o algo lo eliminaba de la lista y si me preguntaban por él decía que nada más tenía determinado número de hermanos pero a ese no lo mencionaba porque yo aprendí que cuando una persona conoce qué es lo que te duele o dónde te lastima de ahí no te van a soltar y te van a lastimar cada que se les dé la gana así es de que yo lo que hacía era blindarme y como mi familia no era una cosa que me encantara pues yo el tema de la familia siempre lo evitaba pero a mí que su hija me dijera esas cosas que yo nunca había comentado con ninguna amistad pues ya de por sí ya me tenía anerizada la piel y ya tenía ganas de salir corriendo en ese momento pues ándeles que en ese momento tocan a la puerta y le dije a mi amiga sabes que yo voy pero la verdad lo que yo quería era alejarme de ahí porque aparte que tenía toda la piel erizada y no se crean que erizadita no la tenía erizada de los pies a la cabeza y aparte tenía yo ganas de llorar porque pues esta muchachita me dijo cosas que pues fueron cosas dolorosas en su momento cuando uno está niño le da importancia a cosas que a lo mejor ahora de viejo ya no pero que de alguna manera pues aún no le marcan temas de papá de mamá etcétera y yo lo que quería era salirme de la habitación porque digamos que si me lastimó lo que me dijo pues ya fui a la cocina pregunté por el interfón quién era me dijo que era un sacerdote que había llamado mi amiga que lo estaban esperando pues ya le abrí la puerta entró y lo primero que dijo el demonio está habitando esta casa a lo que yo le respondí al hombre pues la verdad yo no sé en eso ya sale mi amiga y ya le dice por acá padre y allá va el padre y yo detrás pues yo esperaba no sé que le evitara a la muchacha o qué sé yo porque uno lleva en mente otro tipo de cosas pues no mis ángeles la muchacha como si nada hablando súper tranquila le decía a su mamá mami quién es el hombre quién es es un sacerdote que viene a verte pero para qué mamá yo estoy bien dile que se vaya solo estoy enferma mamá ya te dijo el psicólogo y yo en la puerta pues yo lo que yo estaba pensando pues será que estás enferma de la garganta mamita porque hace rato tenías una voz totalmente diferente pues quiero que sepan que el sacerdote incluso ya empezó a dudar de mi amiga y le dice ¿por qué crees que tu hija está sufriendo una posesión? y yo le dije para esto al padre le dije pues mire no sé si será posesión o no pero ahorita me dijo cosas que no sabe nadie ni siquiera en mi casa y no tenía esa voz dulce que está haciendo yo puedo darle fe de que algo no anda con esta niña y mi amiga pues también ya empezó a platicarle qué era lo que ella veía etcétera etcétera ya le dijo aparte de lo que le comenté por el teléfono mire quiero que vea esto ya le enseñó que ella traía marcas en la piel de que la hija le pegaba prácticamente cuando estaba enojada y yo a esta amiga tiempo atrás le había regalado una medalla de San Benito que ella traía en el cuello y el sacerdote le ve la medalla y le dice ¿me puedes prestar tu medalla? mi amiga se quita la medalla y se la da en ese momento la jovencita ya no estaba amable no, no, no quiero que me la pongas no quiero que me la pongas aléjate de mí pues cuando se la pusieron mis ángeles madre mía eran gritos como si la estuvieran matando y yo pues en mi vida había visto algo así lo que yo había visto eran jovencitas groseras aniñadas que andaban ahí jugando a hacer ese tipo de cosas pero mis ángeles a esta jovencita le sacaba humo de la piel la medalla hagan de cuenta como si la medalla le estuviera quemando la piel y la muchachita pues gritaba quítanmela quítanmela total que el padre le dijo que efectivamente pues no había algo bien ahí y yo sencillamente le dije a mi amiga que pues no era mi área que yo pues a esas cosas yo les tenía mucho respeto y ella estaba pues en muy buenas manos con este señor pero que le avisaría yo a otro amigo que teníamos que se dedicaba ese tipo de cosas para que la contactara y así fue el otro amigo la contactó y se pusieron de acuerdo con el padre y total que todos los días iban a la casa de ella pero aquello mis ángeles duró meses yo la verdad no me acerqué mucho si la llamaba diario pero pues yo no me muerto con cosas demoníacas ni cosas de ese tipo porque como dicen por ahí zapatero a tus zapatos y lo que yo hago que son perfumes amuletos cartas astrales el tarot pues no tiene nada que ver con esas cosas mis ángeles pero eso sí mi amiga estaba súper desesperada y pues estaban yendo a su casa diario cuatro personas mi amigo y otro amigo de él y el sacerdote con otro sacerdote su hija cuando estaba tranquila le decía que ella no quería eso o sea que ella pues lo que quería era unirse a Dios que la llevaran a un convento que ella quería ser monja y cosas así por el estilo pero un buen día que la muchachita ya no podía más me imagino yo que se sintió muy desesperada o no tengo idea qué fue lo que pasó la niña se subió a la azotea de su casa la casa de ella era de tres pisos y la jovencita se lanzó de un tercer piso así que se rompió el cuello y murió el proceso para mi amiga fue durísimo dos de sus hermanas de mi amiga se fueron a vivir con ella en lo que pasaba el duelo pues verdad y bueno las amistades pues tratábamos de llevarle comida de hacer el tonto para hacerla reír pero creo que para cualquier madre la pérdida de un hijo ya es bastante fuerte pero cuando es en circunstancias de ese tipo de suicidio es todavía peor porque siempre se le queda al padre o a la madre pues la duda de si podían o no hacer más y de alguna manera si se culpan de que sucedan ese tipo de cosas pero cuando son situaciones como la de mi amiga pues es doblemente doloroso la primera noche ella cuenta que al regresar a su casa después del funeral nos contó que se fue a dormir y empezó a escuchar sollozos entre sueños y que ella no entendía que era lo que estaba escuchando que se sentó sobre la cama y se quedó en silencio tratando de escuchar y entonces dice que escuchaba a su hija llorar que se levantó se fue hasta la habitación de su hija se quedó parada detrás de la puerta sin abrir la puerta y entonces empezó a escuchar golpes atrás de la puerta y lo que sea que hubiera sido que a lo mejor no era su hija no sé le decía sácame de aquí por favor mamá sácame no quiero estar aquí que los sollozos pasaron de sollozos a gritos pero que eran gritos de desesperación entonces dice ella que ella abrió la habitación pero nada la cama tendida todas las cosas en su lugar sus hermanas que se fueron con ella acompañarla pues decían que ellas también oyeron lo mismo al grado que una de ellas le suplicó que se saliera mejor de esa casa imagínense cómo sería aquello en las noches porque comenzaba aquello con sollozos muy bajitos y terminaba con golpes en la puerta y gritando que la sacaran de ahí entonces ella comenzó a pensar que tal vez pues había enterrado viva a su hija así que se puso agarró un abogado hizo los trámites para desenterrar a su hija porque ella quería salir de dudas ella tenía la impresión de que eso ella lo escuchaba porque a lo mejor enterró viva a su hija que a lo mejor su hija no estaba realmente muerta cuando la enterraron y ella quería ver que los restos de su hija permanecieran como cuando ella la enterró o sea quería salir de la duda como diera lugar y salió de la duda porque efectivamente cuando desenterraron el cuerpo de su hija pues su hija estaba como la enterraron o sea no se veía que el cuerpo hubiera tratado de salir del ataúd ni mucho menos o sea estaba todo igual y un amigo mío pues ya le aconsejó que cremaran el cuerpo mejor para evitar ese tipo de situaciones sin embargo la pesadilla no terminó ahí porque pronto también las otras dos hijas de ella comentaron que ellas también habían escuchado esas cosas y que pues mejor vendiera la casa porque tal vez ella se iba a volver loca y porque como ella era la que se estaba negando a soltar pues entonces ella a lo mejor estaba haciendo eso con la mente ya saben una especie de telequinesis no sé y como la niña era la más chica y era su consentida pues sí sí le dio bastante fuerte eso que pasó sin embargo entre sus dos hijas y las hermanas la convencieron de que sí vendiera la casa la vendió súper barata para que saliera rápido y la casa la compró otra amistad y ella cuenta que ha llevado todo tipo de personas a limpiar la casa pero a la fecha todavía nadie puede ocupar esa habitación afortunadamente esa habitación está hasta el final porque hagan de cuenta que ahí las habitaciones era un pasillo y había cuatro habitaciones dos habitaciones puerta con puerta una enfrente de la otra y la última habitación era la que ocupaba la niña y esa estaba hasta el final del corredor pues la que ocupó la casa después cuenta que sus dos niños comenzaron a ocupar la habitación porque pues ni ella ni el marido creían en fantasmas ni en cosas de ese tipo y los niños que no sabían lo que había pasado en la casa le empezaron a decir que ellos ya no querían dormir en esa habitación porque una muchacha siempre estaba viéndolos parada junto a sus camas y al principio pues la mamá no les creyó a los hijos hasta que un día que uno de los niños estaba enfermo ella se quedó a dormir en esa habitación con uno de los niños y dice que de repente le dio mucho frío y cuando abrió los ojos estaba la chica en cuclillas a un lado de su cama viéndola así que lo que ella vio al abrir los ojos fue el rostro de la muchacha muerta con el cabello todo revuelto pues dice que cuando comenzó a gritar desapareció el marido llegó corriendo también y le contó que pues él también ya había escuchado el llanto de la muchacha pero que no le dijo nada porque él pensó que pues seguramente diría que estaba loco o como él compró la casa forzado por la mujer que tal vez era porque él no quería vivir ahí y estaba buscando pretextos para salirse de la casa cosa que no podía ser cierta porque ellos gastaron todo el dinero que tenían para comprarle la casa a mi amiga así que el marido lo que quería es que todo lo que él oía fuera mentira o producto de la sugestión porque pues no podían irse a ningún otro lado ahí ya habían invertido todo su dinero pero después de lo que le pasó a ella y a los niños pues simplemente cambiaron a los niños de habitación y la habitación de esta muchacha hasta donde yo sé todavía está cerrada siempre con llave o sea ya no abrieron la habitación porque les digo que era la que estaba al final del pasillo tengo muchos años que no hablo con ella ya no sé sinceramente si arreglaron no no el problema pero la última vez que yo hablé con ella me comentó que la chica aún se oye sollozar señal de que no era su tiempo y está vagando por ahí yo me imagino mi amiga su madre murió hace unos meses víctima también de este bichito que nos ha mantenido todos encerrados no sé cuánto tiempo pase sinceramente antes de que esta jovencita se pueda ir de este mundo pero pues esperemos que sea pronto porque debe de ser terrible vivir en el mismo lugar día a día repitiendo lo que pasó todos los días y lo peor del caso es que ya no está su mamá y la gente que está en la casa es extraña o sea ya no hay nada que sea de ella entonces eso debe de ser bastante triste pero aquí que creo yo que ocurrió pues yo mis ángeles pienso que el día de muerto como es el día en el que se levanta el velo para que los muertos regresen donde sus seres queridos pues yo me imagino que también los malos pueden pasar una fiesta en un cementerio yo creo que siempre va a tener sus riesgos y si una persona está deprimida o anda en drogas o o se siente demasiado triste siempre va a ser más fácil que sucedan este tipo de cosas yo aquí yo siempre les digo a ustedes que el miedo abre puertas generalmente cuando tenemos miedo es cuando estamos abriendo la puerta y ese tipo de cosas pues por supuesto que pueden facilitar bastante una posesión yo sí he vuelto a ver algunas pero creo que a la fecha no ha habido ninguna que me haya podido impresionar tanto como la de esta jovencita porque literal me hizo llorar aquí es donde uno entiende por qué no cualquier sacerdote puede ser exorcista necesitas estar demasiado limpio para que no te lleguen las cosas que te dicen y es cierto que yo he pasado mis buenos sustos pero no relacionados con este tipo de cosas de posesiones los temas de fantasmas son otra cosa muy diferente y con tanta película y demás pues es muy fácil obsesionarse uno y creer escuchar y ver cosas que no suceden realmente o también es muy probable que muchas de estas personas tengan que ver más bien con cosas de esquizofrenias obsesiones drogas y otros asuntos de carácter médico yo creo pero de que existe existe de eso sí yo no tengo duda por eso mis ángeles vale más mantenerse uno alejado de lugares infestados o de cosas que tengan que ver con manifestaciones de este tipo este tipo de entidades que son bastante fuertes porque muchas veces por andar jugando a ser brujos o a ser medium con la intención de sacar dinero lo que sacan como premio es esto que una entidad de estas le saque un buen susto como a la medium esta que les platiqué o peor aún mis ángeles que una de estas entidades entre en su cuerpo o lo siga y eso sí que para mí no es un juego al menos pero bueno mis angelitos a arroparse que ya es la hora de soñar yo soy Gina Mateos y les deseo dulces sueños mis angelitos y ya saben no tengan miedo de apagar la luz esta noche que les platiqué el amor que la luz